Esta noche voy a beber, caiga la maicena Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche voy 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 Mareamos mucho en la panque La caba que te hago al medio La plato pa' que me agritara Porque soy el que la clava, 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 clava Cerrucho, esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy se prendió la fiesta Esta noche va a beber caigan la maicena Porque voy a amanecer Marias bonitos en la parte, la cama que te aguare Una traco pa' que la arreglada Porque soy el que la clava, 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 clava Clop, 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 clava Yo soy su carpitero Ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpitero Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho